Venga, chavales, vamos con un top 10 Pokémon de Sandero, sin poder cambiar de posición para mí. ¿Este era Mesprit? ¿Puede ser? Sin más, 10. Lo siento. No me gusta. El de Resiram no cambia tanto, o sea, no cambia apenas nada, pero es bastante estético y bonito. Le voy a poner sexto porque me gusta bastante, tío. Uf, no está mal, eh. Pero 7. Vale, este es el escudo. ¿Ves? En cambio, Zekron no me convence, tío, el Shiny. Es que no tiene nada. Es un poco más grisáceo, por así decirlo, pero sin más. Mira que Zekron también está guapo, pero... A ver, el Shiny cambia bastante, pero el Pokémon no me gusta, así que por lo tanto, octavo. El de Cresselia mola. Los aros esos están guapos. Hostia, he puesto 4, o sea, 5. Los 5 últimos, tío. Tengo miedo de cómo quede esto, pero bueno. Cresselia quinto. Uf. El Articuno de Galar, ¿no? Que el normal es el... Que es moradito. Es que me gusta bastante porque me recuerda al Articuno normal. Primero. No me la juego más. Lunala, aquí. Me gusta más el normal, el verde. Pero bueno, tres. Y segundo. Hazel. No me ha gustado el top. Menos mal, yo puedo estar Articuno ahí. Voy a hacer más partes hasta que me quede... Perfecto. A mi gusto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!